Están cerca de las 10 de la noche, estaba Nico, el empleado, vienen cuatro personas armadas, una persona se queda afuera, los otros tres entran con total tranquilidad, total impunidad, lo atan, lo prescindan en la oficina a Nico, y bueno, una vez que entran, le roban a los clientes, nos roban a nosotros, había gente jugando al fútbol en ese momento que no se enteró, unas 20 personas acá, como se ve en el video, ¿no es cierto? Pero con una tranquilidad que sorprende. ¿Cuánto dinero se pudieron llevar? Mirá, dinero a nosotros nos robaron en efectivo a unos 4.000 pesos, porque ni siquiera había otro dinero, había señas, pero bueno, lo que uno nunca espera, el tema es que se llevaron mucho dinero contando con toda la plata que le robaron a los clientes, 20 personas, a los que cada uno tenga en su billetera, ¿viste? Más los celulares, más zapatillas, hay gente que le han llevado la llave del auto, cuando salió no tenían que volverse, como se ve en el video, bolsos, antes de retirarse hasta tuvieron el tiempo de ir a buscar pelotas, se ve a uno saliendo con dos pelotas, nada. ¿Delincuentes mayores de edad? Mirá, por lo que me dice Nicolás, que es el chico que estaba en ese momento, yo me había ido hace un ratito, el que lo ata a él era un menor de edad, tendría 16 años, los otros sí, arriba de 30 años, tranquilamente. ¿Hace la denuncia así? Nosotros nos acercamos dos veces a hacer la denuncia, por X motivos nos encontramos siempre con algún inconveniente, y bueno, quedaron en pasar por acá, y no por una cuestión de criticar, sino por una cuestión de, digamos, de que las cosas mejoren y se funcionen de otra manera. Todavía estamos esperando, me dijeron que iban a pasar por acá, tomarme la denuncia y hablar con la gente que estaba acá. ¿Cuántos días pasaron del robo? Del robo ya pasaron más de 10 días, más o menos. Todavía no vino un móvil policial a saber qué es lo que pasó, a investigar qué es lo que pasó, porque fue un robo a mano armada, ¿no? Exacto, lo que sí, bueno, nosotros tenemos, además de cámara de video, tenemos un circuito de alarma, apretamos dos veces el botón de pánico, se llamó tres veces al 911, la policía llegó, pero un poquito tarde, a los 45 minutos, más o menos. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a poner seguridad privada o algo? Mirá, yo te soy sincero, estuvimos averiguando el tema adicional y todo, lo que pasa es que lo que se pide por cuatro horas, es un comercio que se abre muchas horas por día, entonces la verdad que no nos da como para hacer eso, pero bueno, vamos a tomar medidas igualmente.